Hay varias cosas que tengo que contarles en este viaje. Lo primero es que sé que muchas personas quieren ir a conocer Europa. Piensan que es carísimo ir hasta allá. La verdad es que yo conseguí este vuelo por... Y llegó el día. Hoy estoy próximo a emprender la aventura más grande de mi vida. Y es que debo tomar un vuelo de 17 horas para llegar hasta Madrid. Y lo encontré súper económico. Así que dije, voy a hacer este video contándoles para que sepan que igual es económico y pueden encontrar buenas opciones. Y también todos los requisitos que necesitas actualmente para entrar desde Santiago de Chile hasta Europa. ¿Tú qué tienes que hacer? Ponerte cómodo y acompañarme en esta aventura que comienza ahora mismo. Pues les cuento que el pase de migraciones para mí fue súper rápido para salir de Chile. Solamente tardé 10 minutos porque como tengo pasaporte chileno, puedes pasar de manera automática. Claro que no me funcionó, pero igual ya al estar por ahí te atiende una persona manual. Nosotros vamos con dos amigos, son venezolanos, pero los que son venezolanos tenían que pasar por la fila de extranjeros normales que salen de Chile. Y ellos se tardaron una hora más que nosotros. Así que ahora vamos todos juntos al Salón VIP porque ya saben que tenemos el beneficio de las tarjetas Mastercard Black. Que esto no es publicidad, pero espero que algún día sí. Y si tú la tienes, úsalo porque así no tienes que comprar nada en el aeropuerto. Y puedes comer y tomar ahí todo lo que tú quieras. Vamos caminando hasta allá y te voy a contar cómo va a ser este vuelo, cuándo lo compré y cuánto me costó. Que es lo más importante para que planifiques tu próximo viaje a Europa si quieres hacerlo, por supuesto. Bueno, ya estoy en el Salón. Como siempre, esta es la manera más fácil para tomar un snack, una bebida. Y básicamente es gratis porque entras con el cupo de la tarjeta. Y además, ahora podemos ver la pista, miren. Ahí se ve un poco. Despegó uno recién, pero no lo caché. Y la verdad, como les digo siempre, esta es la manera más fácil de ahorrar dinero, de descansar más. Y no es algo que es para ricos, que muchas personas todavía piensan eso. Actualmente, casi muchas de las tarjetas que tienes, probablemente ahora mismo en tu billetera, tienen un acceso gratuito a este salón. Entonces, por eso siempre les invito a que revisen. Que probablemente, si tienen el pase gratuito, se ahorran de comprar agua o cualquier antojo que les dé cuando estén afuera en las salas convencionales del aeropuerto mientras esperan su vuelo. Que aparte, son muchísimos más incómodas. Y este tipo de salones tienen muchos espacios donde puedes estar mucho más cómodo. También puedes ir a un baño más cómodo y estás con menos personas. Así que ya saben, antes de su próximo vuelo, revisen si es que la tarjeta que tienen tiene este beneficio. Y así van a poder estar más cómodos y descansados antes de subir al avión. Miren todos los snacks que hay. Dulces ricos para comer, fiambería por acá, ensaladas por acá. Están reponiendo igual ahí. Y por aquí hay comida de verdad. Hay pollo y hay arroz. Y está súper bien. También hay un bar que a ver si puedo pedirme algo. Y también por acá tienen una nevera con bebidas que pueden sacar de forma ilimitada. Y la verdad, este salón es muy lindo. Miren la decoración. Y bueno chicos, yo ya tomé mi snack. Estoy aquí en el salón. Ahora me estoy tomando algo para desestresarme y poder ahora subir al vuelo. Que tenemos que abordar como aproximadamente 40 minutos. Entonces hay varias cosas que tengo que contarles en este viaje. Lo primero es que sé que muchas personas quieren ir a conocer Europa. Y piensan que es carísimo ir hasta allá. La verdad es que yo conseguí este vuelo por 300 dólares. Me parece un regalo. Un vuelo de 17 horas. Que va a tener una conexión, sí. Pero por 300 dólares. Es decir, yo he pagado eso por ir hasta Buenos Aires. Así que yo creo que ese va a ser un gancho súper importante por el que ustedes se tienen que quedar. Porque yo les voy a dar todos los datos de cómo hice para poder comprar este vuelo tan económico. Y creo que la clave de que haya sido así es el tiempo. Lo compré con muchísimo tiempo de anticipación. Y esa es sin duda la clave del éxito. Mientras más cercano lo compres a la fecha de tu viaje, va a ser más difícil. Además de que cuando compras el vuelo con anticipación, te da tiempo de ir pagando hospedajes, transportes internos. Y así al momento que llegue tu viaje, vas a ver ya pagado todo. Y literalmente lo único que necesitas es para la comida. Ya llegó la hora de ir a la puerta de embarque. Y ahí yo les estaba contando antes cuánto me había costado el vuelo y cómo había hecho para comprarlo tan económico. Pero ya no me queda tanto tiempo y se los voy a contar cuando llegue a la puerta. Porque últimamente descubrí que es mejor llegar un poco más temprano a la puerta. Si entras de último, a lo mejor no queda espacio para subir tu maleta o no quedas cerca de tu asiento. Así que yo ahora recomiendo estar de primero en la fila si es que quieres que tu maleta quede cerca de ti. Ahí está nuestro avión. Es de Avianca. Es un A321 y ya vamos a la puerta. Amo estos deslizadores automáticos porque vaya que hay que caminar bastante acá. Y yo tengo esta maleta, algunas cosas, mi bolso. Y la verdad que se hace pesada la caminata. Más que todo cuando vas apurado. Y bueno chicos ya comenzó el embarque. Llevan por el grupo C, yo soy el grupo E y ya casi tengo que ir a hacer la fila. Como les dije antes me gusta estar acá para embarcar casi de primero y tener espacio para mi maleta. Porque cuando el vuelo va lleno a veces no queda espacio o te mandan la maleta para abajo. Y a mí me gusta ir con mi maleta que es de Carry On, llevarla ahí mismo para llegar al destino y salir con mi maleta. Pero este vuelo tiene una conexión que no les he dicho. Vamos a hacer una conexión en Bogotá porque estamos volando con Avianca. El vuelo nos salió como les dije antes en 300 dólares y lo encontramos por la aplicación de Google Flight. Y fue un sueño porque la verdad imagínense un vuelo tan económico hasta Madrid. Un vuelo tan económico hasta otro continente. La verdad lo encuentro genial. En Bogotá vamos a hacer una conexión donde vamos a tomar un avión que es un Boeing 787 Dreamliner en el que nunca me he subido. Y eso también me emociona de este video porque voy a conocer un avión nuevo y yo soy un poco fanático de los aviones. También otro detalle como les estaba diciendo antes, el tiempo de distancia con el que compren los boletos para cuando sea su viaje. Este boleto yo lo compré en febrero y hoy estamos en noviembre de 2024. Es decir, tengo más de seis meses de haber comprado el vuelo. Eso también hizo que fuese más económico. En este minuto son las 23 y 53 horas y vamos a llegar a Bogotá como a las 4 de la mañana. Ahí tenemos una pequeña espera de una hora 40 minutos para tomar el siguiente vuelo. Y bueno, los requisitos al llegar a España son varios que se los contaré en la conexión porque ya me tengo que ir a hacer la fila. Y también les contaré qué me piden a mí para entrar y cómo será mi entrada en migraciones de España. Así que tú quédate atento a este video y ahora acompáñame a tomar el primer avión. Bueno chicos, ya estoy en el avión. Ya terminó el embarque, aparentemente. Ya están cerrando todas las cosas. Hay personas todavía acomodándose. Este vuelo dura 6 horas 10 minutos hasta Bogotá. Cuando veníamos aquí a entrar al avión nos pidieron antes de entrar porque nosotros hicimos el check-in web. Aquí nos piden a ver si nuestros papeles están en regla para poder llegar hasta nuestro destino final. Entonces te piden tu pasaporte y tu boleto de salida de Europa. Ya después de eso pudimos abordar. Pero al llegar a Madrid los requisitos pueden ser otros. Este vuelo es prácticamente un low cost porque creo que no nos van a dar ni agua. Tampoco tiene pantalla, tampoco tiene para colocar tu teléfono y el asiento tampoco se reclina. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va en este vuelo que es un poco largo. Espero poder dormir. Nada, les voy a avisar cuando vaya despegando. Y por ahora me tocó pasillo, no me tocó ventana. Aquí pueden ver el pequeño espacio que tengo para mis rodillas. Que la verdad es muy poco. Aquí está el agua que compramos. Aquí no está lo que tienen los aviones más nuevos para colocar tu teléfono. Si es que no tiene pantalla, tampoco tiene pantalla. Y sí tiene un puerto que por lo menos es USB-C. Ahí está, por si quieres cargar tu teléfono. Y no tiene botón para reclinarse porque este asiento no se reclina. Así que bueno, sé que muchos a lo mejor en este minuto dirán, bueno, pero si es un vuelo que te costó 300 dólares. ¿Qué vas a pedir? Que tenga el asiento que se recline, que vayas en primera clase, que tengas todas las comodidades. Tampoco, cierto. Que solo tenemos que soportar estas 6 horas y todo sea por llegar a Europa de manera más económica. El embarque no ha terminado. Todavía siguen entrando personas. Ahí se puede ver que están entrando personas. Así que todavía nos queda un rato más hasta que el avión se comience a mover. Son en este minuto las 00.19 horas. Ahí se puede ver. El vuelo debería comenzar a volar. A las 00.45 ya están atenuando la luz del avión. No sé si es que ya terminó el abordaje. Pues parece que no porque todavía veo a gente entrando en la puerta abierta. Y todavía no han dicho crosscheck reportar. No sé si es que ya está. 4 y 43 hora Bogotá. El vuelo en realidad estuvo bien. Lo que estuvo muy mal fue el asiento. Porque está bien que seas low cost. Pero no es el peor low cost en el que me he subido. No encontré acomodarme durante las casi 6 horas del vuelo. Ni siquiera pude dormir ni un minuto. Como les estaba contando. Ya estamos en Bogotá. En el aeropuerto del Dorado. Estamos en la sala de espera frente a la puerta. Para tomar nuestro próximo vuelo hasta Madrid. Hasta ahora todo ha salido bien. A excepción del asiento que era súper incómodo. Así que ya saben. Si consiguen un vuelo por 300 dólares aproximadamente con Avianca. Preparen su cuerpo porque si van a llegar a Europa. Pero no va a ser nada cómodo. El próximo vuelo va a durar aproximadamente unas 10 horas. Ya va a estar de día. Y probablemente pueda grabar un poco más en el avión. Cosa que no pude hacer ahora porque era completamente de noche. Estaba completamente oscuro y en silencio. Y la verdad no se prestaba para eso. Y bueno la verdad eso. Es rico, delicioso y nutritivo viajar. Pero a qué costo. De verdad que cuando compras un boleto económico. No sabes a qué te atiendes. No sabes cuál va a ser el costo real. De haber pagado tan poco. Pero no nos vamos a quejar. Porque nosotros estaremos pobres pero en Europa. Bueno chicos y finalmente ya vamos abordando. Y por primera vez en mi vida. Voy a volar en un avión Boeing 787 Dreamliner. Espero que sea muchísimo más cómodo que el anterior. Me tomé un jugo. Me compré un sándwich y un jugo en Juan Valdés. Y gasté 5 mil pesos chilenos. No lo encontré tan descabellado para hacer un aeropuerto. De hecho encuentro que el precio estaba bastante bien. Aquí ya estoy llegando casi a la puerta del avión. Y ahí les voy a hacer un tour por el avión. Bueno por lo que pueda hacer. Bueno y luego de pasar este pasillo. Yo pensé que ya íbamos a abordar como corresponde en cualquier país. Pero resulta que cuando tienes una escala. O cuando sales de Bogotá es distinto. Porque te hacen una revisión extra. Hay militares y hay perros que van oliendo tu maleta. Detectando a ver si llevas algo prohibido. Para impedirte el abordaje al vuelo. Pero literalmente el oficial te revisa de pies a cabezas. Y el perro también. Así que ya sabes. No te de miedo si llegas alguna vez a salir desde Bogotá. Este paso parece que es fundamental. O por lo menos así fue en este viaje a Europa. Ya luego terminada la revisión. No pasó nada. Si pudimos abordar nuestro vuelo. Y aquí finalmente vamos a conocer. Cómo es viajar en un Dreamliner 787. Que siempre tuve ganas de abordar. Ya estamos en el avión. Esta vez nos tocó más cómodo. Este avión obviamente es mucho más grande. Mucho más cómodo. Estamos en el asiento 25K. Estoy con ventanas. Y algo que me llamó muchísimo la atención. Es que afuera. Como vieron. O como van a ver ahora en las imágenes. Nos hicieron un registro. De nosotros. Los tocaron a ver que llevábamos. También con unos perros. Olían todos los equipajes. Esto en búsqueda de algunas sustancias prohibidas. Que pudiesen llevar. Y al llegar a nuestro asiento. Como vieron. Nos dejan una mantita. Y una almohada. Que esta sí está incluida en la tarifa. No hay que pagarla como del vuelo anterior. No hay que pagarla como del vuelo anterior. Miren. Y como son las 9.38 de la mañana. Hora local. De Colombia. Que fue donde salimos. Nos acaban de traer el desayuno. Y ahora vamos a ver. Que es lo que incluye este desayuno. Aquí vemos que hay un pan. Hay unas frutas, una especie de ensalada. Esto es mantequilla y vamos a ver qué hay acá. Una especie de huevo revuelto con jamón, que la verdad no es que se vea muy apetitoso, pero por lo menos no huele mal. La verdad, como les dije antes, no se ve apetitoso, pero no huele mal. La comida de avión, la verdad, nunca es tan rica, por lo menos si vas en clase turista. Vamos a ver qué tal. Ah, no está nada mal, la verdad. Es huevo revuelto. Está mucho mejor que en algunas salas VIP que lo he probado. Lo que sí es que el pan está frío. O sea, mínimo pudieron meterlo un poquito en el microondas para poder, ustedes saben, que quedará más comible, más rico. Le vamos a untar un poco de mantequilla. Ah, o mejor, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer un super invento, chicos. Y así todo va a quedar más comible. Estoy aquí tratando de abrir este pan y le vamos a poner mantequilla, así, otro poquito. Y ahora, a que no adivinen lo que voy a hacer, le voy a colocar huevo. Y le ponemos este jamón. Y acabamos de hacer un pancito con huevo delicioso. Vamos a ver qué tal está. Les recomiendo más que se lo coman así, a que el huevo solo. Así que ahora estoy esperando a que me traigan la bebida y les muestro qué tal. Mientras voy a seguir desayunando. Y para tomarme pedí un café, que lamentablemente no es Juan Valdés ni de grano. Al ser avianca, una aerolínea colombiana debería ser así, pero no lo es. Es café instantáneo. Y un jugo de naranja que nunca cae mal. ¿Cómo le pones a ver el viaje de nadie? ¿De nadie? ¿Estás pensando en viaje? ¿Qué se prepara? Bueno, te vas a comprar todo el mundo. Y bueno, ya han transcurrido como dos horas y medias de vuelo. En la que ha sido bastante productivo, la verdad. Pensé que a este punto de mi día estaría más cansado. Son aproximadamente las 10 de la mañana Colombia. Como el mediodía en Chile aproximadamente. Nosotros salimos de la casa ayer a las 20.30 horas. Llegamos al aeropuerto como a las 21.30. Y este vuelo partió como alrededor de la 1 de la mañana. He estado editando este video que estoy grabando para ustedes. Para que puedan tener los tips. Voy a planificar su viaje. No sé si es que quieren venir en ocasiones de verano a Europa. Creo que les va a quedar súper bueno. Y de verdad que creo que va a haber información súper útil. Sobre todo al momento de entrar allá. ¿Qué es lo que nos van a pedir? ¿Y cómo será finalmente la entrada? Porque he visto que ha estado complicada. Para algunos chilenos también. En fin. He estado aquí jugando ¿Quién quiere ser millonario? He estado editando. Y ahora me voy a poner a ver una película. Nos entregaron estos audífonos. Que la verdad no sé que tan bien funcionen. Pero bueno, esperemos que por lo menos se escuche la película. A ver qué tal. Bueno, y el catálogo de películas. La verdad no hay ninguna película. Así que me llame muchísimo la atención. Pero siempre están los programas de televisión. Y obvio que está Friends. Que salva en cualquier situación. Generalmente siempre te colocan 5 episodios. Es lo que puedo ver que hay acá. Quería aprovechar para recordarles que traten de siempre usar el cinturón de seguridad en los vuelos. Porque actualmente están pasando muchas turbulencias. Y no es recomendable estar mucho tiempo de pie en el avión. Es por seguridad. También si llegaste hasta acá y te está gustando este video. Suscríbete por aquí abajo presionando el botón de suscribirse. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el próximo video después de este. Y deja una manito arriba con un me gusta para que este video llegue a más personas. Ahora sigamos con esta aventura de volar desde Chile hasta Europa. Vamos. Bueno y es la 1.30 hora Colombia. Aproximadamente las 3 horas Santiago. Y nos han traído el almuerzo. Este es un postre. Postre que no sé que sea. Ensalada. Mantequilla. Y las opciones de comida eran pasta o arroz con cerdo. Y obvio que elegí pasta con queso. Es lo que hay. Bueno miren. Al igual que el huevo la pasta no es que se vea muy apetitosa. Pero. Es lo que hay. Y lo que más hay es hambre. Así que vamos a probar esta pasta. Con queso y posiblemente espinaca. A ver que tal está. Miren está decente. Está mejor que el huevo de la mañana sí. Así que. Y con hambre. Todo pasa. Bueno miren. Para el almuerzo me he pedido un vino tinto. Que es Malbec de cepa argentina. Acompañado de una coca cero. Por supuesto no puede faltar. Y ahora. Voy a probar el postre. A ver que tal está. Si efectivamente es una torta de zanahoria. Espero que no esté muy dulce. No está tan dulce. Y con el hambre que tengo. Así estuviera súper dulce. Me lo iba a comer igual. Bueno chicos. A su salud. Por el viaje a Europa. Por todos los planes que tengan de viaje. Propónganselo. Que si pueden hacerlo. No es necesario ser millonario. Para hacer estas cosas. Salud. Ya nos bajamos del avión. Estamos en el terminal 4S. Del aeropuerto de Madrid Barajas. El vuelo llegó súper a tiempo. Ahora vamos a pasar migraciones. Que sería el tramo final. Y ahí sí vamos a ver. Cuáles son los requisitos actuales. Para poder ingresar a Madrid. La verdad. Ha sido un vuelo súper largo. No sé cómo estoy despierto todavía. Porque la verdad. No he descansado mucho. Ya necesito llegar al hotel. Para poder descansar. Hoy es un día sábado por la noche. No creo que hagamos nada. Aunque tengo hambre. Pero bueno. Falta la parte más importante. Que es ya literalmente. Entrar oficialmente al país. Así que vamos a ir. Fue rapidísimo pasar migración. La verdad. Solo entregué mi pasaporte. Me preguntó a dónde vas. Le dije a Madrid. Me selló. Me selló. Porque todavía sellan. Y me dijo. Buenas noches. Ya. Bueno. Si llegan a la terminal T4S. Tienen que tomar este tren. Para llegar a la T4. Que es donde probablemente. Tienen que retirarse los equipajes. Y donde tienen que salir del aeropuerto. Cuando vengan a buscar el tren. Si no hay un tren ahí. Pueden pulsar este botón. Si. Si. ¿Tienes alergias? Chicos. Y ya han pasado dos días. Desde que llegué a Madrid, España. Hice un paso ahí en el aeropuerto. Que dije. No cerré bien este video. Pero la verdad. Estaba cansado. De haber volado más de 17 horas. La verdad. Es que el primer vuelo. Entre Santiago y Bogotá. Para hacer nuestra conexión. Ha sido el peor de mi vida. No fue nada cómodo. Pero absolutamente nada cómodo. Al principio parece una idea maravillosa. Ahorrarte tanto dinero. Pero cuando vas sentado. Tantas horas. En ese asiento. Dices. ¿A qué costo? ¿Por qué hice esto? Claro. Que ya han pasado los días. Acá. Valdrá la pena. Pero al principio. Te lo vas a replantear. Muchas veces. Ya cuando tomamos la conexión. El próximo avión. Era mucho mejor. Como vieron en el vuelo. Nos dieron un desayuno. Y un almuerzo. No eran los mejores. Pero encuentro que. Por lo menos. Para medio saciar tu hambre. Estaba bien. Así que. Ya más o menos. Saben por qué este vuelo. Costó 300 dólares. Porque la verdad. Es que. No es el mejor. Ni ofrece las mejores cosas. Pero si tu idea es. Aventurarte. Y pasarlo bien. Acá. Llegar de manera económica. Hasta Europa. Yo considero. Que sigue estando bien. Y si eres joven. Y aventurero. Mucho más. Al llegar al aeropuerto. En migraciones. Fue súper fácil. No nos pidieron. Absolutamente nada. Hicimos una pequeña fila. Me preguntaron. A dónde venía. Yo dije que a Madrid. No di el detalle. De absolutamente todo mi viaje. Me sellaron el pasaporte. Y pasé. Ahora viene otro dato. Importantísimo. Si es que te llegasen. A solicitar otras cosas. Lo principal. Que te pueden solicitar. Sería. Una reserva de hotel. O una carta de invitación. Si es que te vas a quedar. Con algún amigo o familiar. Y si todo se pone más complicado. Para ti. Te pueden pedir. Hasta documentación. Donde justifiques. Que tienes el dinero necesario. Para toda tu estadía. Aquí en Europa. Yo me traje todo eso. En mi teléfono. Descargado. Por si acaso. Porque uno nunca sabe. Es mejor prevenir. Que lamentar. Y aquí viene otro dato. Cuando llegas a un nuevo país. Siempre necesitas estar conectado. Y tener internet. Porque si se te pierde el documento. O lo tenías en tu correo. Y llegas. Y no hay wifi. No hay nada que hacer. Porque no te vas a poder conectar. Y no es como que le vas a decir al oficial. No lo tengo. Porque te va a regresar. Así que yo te recomiendo. Lo que yo hice. Tengo siempre activa mi Easing de HolaFly. Que al aterrizar. Aquí en el aeropuerto de Madrid. Encendí mis datos. Y ya tenía conexión. Para qué me sirve. Por si me piden algún documento extra. En migración. Para tomar un taxi. Un Uber. O simplemente tomar el metro. Desde el aeropuerto. Te sirve para ubicarte en el mapa. Recuerda que lo más difícil. Llegar a un país nuevo. Y no saber cómo ubicarte. Puede ser catastrófico. Así que te voy a dejar mi código de descuento. Alirio y Richard. Y el link en mi descripción. Para que vayas ahora mismo. Y lo ocupes. Para tu próximo viaje. Independientemente del destino que sea. Porque esta Easing sirve en casi todos los países. Y tiene datos ilimitados. Los cuales puedes activar. Inmediatamente te bajes del avión. Otro de los datos importantes. Es que siempre necesitas viajar asegurado. La última vez que nosotros viajamos a México. Richard se enfermó. Y tuvimos que ir a urgencias. Por suerte teníamos un seguro contratado. Utilizamos el WhatsApp que nos dieron. Cuando lo contratamos. Ahí escribimos. Y un médico se iba a dirigir hasta nuestro hotel. Para atenderlo. O podías ir al centro de atención más cercano. Nosotros fuimos al centro de atención más cercano. Porque la verdad. Se sentía súper mal. Mira. No tuvimos que pagar absolutamente nada. Le recetaron las medicinas que tenía que comprar. Y luego el seguro nos abonó las medicinas que él compró. Y además no pagamos nada por su atención. Y eso es súper útil cuando llegues a un nuevo país. Porque no sabes cuánto cuesta un simple dolor de barriga. O un dolor de cabeza. Y puede arruinar todo tu viaje. Así que también te voy a dejar mi código promocional de ACID365 para que lo ocupes. Es igual a Lirio y Richard. Y creo que estos dos son fundamentales para cuando llegues a un nuevo país. Obviamente además de toda la documentación previa que debes tener que te mencioné antes. Yo le incluiría sí o sí la eSIM y el seguro de viaje. Son imperdibles y necesarios. Aunque tú no lo creas. Después de este video voy a viajar a un lugar que todavía no me lo creo. Y es que voy a ir a conocer dónde vive San Nicolás. Vamos a ir casi al polo norte. Vamos a estar en el pueblo donde se creó la Navidad. Ahora yo voy a tomar un tren que me va a llevar hasta Robaniemi. Ahí voy a pasar la noche en el tren. Vamos a dormir en un camarote. Vamos a llegar a conocer a Santa. No te puedes perder el próximo video que viene después de este. Así que, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte por aquí abajo al canal si no estás suscrito. Presiona el botón. Es fácil, rápido y gratis. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ese video que viene después de este. Deja una manito arriba con un me gusta. Y compártelo con todas esas personas que quieren venir a Europa y piensan que es impagable. Y que no van a poder hacerlo nunca en su vida. Es más fácil de lo que creen. Pero vaya que sí cuesta un esfuerzo físico. Pero de que se puede, se puede. Porque aquí estoy yo por 300 dólares que pagué. Desde Santiago de Chile hasta Madrid. Así que si tú quieres, puedes lograrlo. Sígueme en Instagram si es que quieres hacerme alguna consulta después de esto. Que encantado te la voy a contestar. Y bueno, no te pierdas todo este viaje que se viene por Europa. Nosotros nos vemos en el próximo video. Probablemente acompañado de los reinos y de Santa. Y yo por ahora me despido. Con besos galácticos. Chao. 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 Gracias por ver el video.